El reloj marca las 18 horas y por primera vez en su historia la pequeña localidad de Tenaúm, comuna de Dalcaue, tiene congestión vehicular. Sí, porque sus 500 habitantes han sido cuadruplicados en cantidad por yatistas, personal de apoyo y turistas de la regata Chiloé 2012. La mayoría ha adaptado sus casas como improvisados restaurantes. Es día libre en la prueba náutica y todos se preparan para ver al Grupo Nacional Los Jaivas, que ofrece un concierto a un costado de la iglesia, ante cerca de 2.000 personas. Al día siguiente comienza el viaje de retorno a Puerto Montt. Quedan las tres últimas etapas que decidirán a los ganadores y los Soto 40 han pasado de ser los debutantes en el archipiélago a los yates más atractivos de la competencia. Y para ellos en cuanto a competitividad es espectacular porque les exige maniobra, les exige un montón de cosas que en el litoral central donde están acostumbrados a navegar, por ejemplo en Algarrobo, en Viña, no se dan como acá. Tú viste que esto parece un lago, no hay ola grande, entonces técnicamente para ellos es espectacular. Y yo creo que de aquí para adelante van a seguir corriendo todas las regatas Chiloé de los Soto 40. Esta regata ha sido de menor cantidad de viento, por lo tanto ha sido más difícil. Cada regata han habido tres regatas en una. La flota navega, para el viento, se junta y parte nuevamente una regata, por lo tanto ha sido mucho más cansador, tácticamente ha sido más difícil. Así la flota, con no más de siete nudos de velocidad en el viento, iniciaba el cruce del Golfo de Angud. Luego de cinco horas de travesía, los primeros en cruzar la meta ubicada en la isla Linn fueron los integrantes del yate BTR. Segundo, arribó Selfin Capital, tercero Entel, cuarto Movistar y quinto el brasileño Lancer Evo. Embarcación que con estos resultados sigue a la cabeza de la tabla general de la categoría Soto 40.